Hola que tal queridos Divi Vloggers, queridos Divi Fans y queridos suscriptores Bienvenidos nuevamente a nuestro canal acá en UX TV Esta semana con un nuevo contenido que me gusta mucho porque va a ser una trilogía de contenidos donde vamos a aprender a hacer Custom Post Type personalizados con WordPress y con Divi por supuesto ¿Por qué le llamo una trilogía? Porque esta va a ser el primer video de tres donde vamos a construir un tipo de contenido completamente personalizado y además maquetado en su totalidad con Divi y el Theme Builder En este caso, en este primer video vamos a ver el tema de construir esos tipos de contenidos personalizados es decir, esos Custom Post Type donde podamos nosotros construir ya sea un Custom Post Type para podcasts, para tutoriales, para autos, para libros para lo que nosotros queramos diferenciar en tipo de contenido y es justamente lo que vamos a ver en el video de hoy Cómo crear estos tipos de contenidos con un plugin gratuito de manera muy muy sencilla y lo vamos a ver Luego en el segundo video que va a ser la próxima semana vamos a ver cómo crear campos personalizados para ese tipo de contenido y en el tercer video vamos a ver cómo integrar todo esto y construir algo que funcione muy muy bien y que sea muy bonito y que se pueda presentar justamente con Divi Así que espero que te guste esta trilogía de tutoriales de Custom Post Type avanzados y Apple Custom Fields precisamente con WordPress y Divi Sin más que hablar, vamos a comenzar con este tutorial gratuito en nuestro canal ¡Vamos allá! Muy bien queridos Divi Lovers y queridos Divi Fans Bienvenidos a este nuevo video tutorial gratuito, esta nueva trilogía que tenemos acá en nuestro canal Esta trilogía donde vamos a ver Custom Post Type, vamos a ver Advanced Custom Fields Sí, también vamos a ver cómo usar estas dos herramientas con el Theme Builder de Divi para construir algo completamente personalizado dentro de nuestro sitio web hecho con Divi, ¿de acuerdo? Pero justamente antes de eso vamos a hablar de nuestro patrocinador que es UXdivi.com Por supuesto que sí, desde esta semana, bueno desde la semana pasada con planes desde 15 dólares al mes Nuevo contenido, nuevos tutoriales, todo el tiempo nuevo contenido en nuestra plataforma Justamente la semana pasada publicamos este último curso llamado curso de Membership Site con Google Commerce y Divi Donde les enseñamos a hacer un sitio de membresía tal cual como Divi Recuerden que todas las semanas tenemos dos nuevos tutoriales, cada mes un nuevo webinar Y cada tres semanas un nuevo curso completo en nuestra plataforma Más de 175 contenidos disponibles en la actualidad Así que entra ahora mismo en UXdivi.com y échale un vistazo a los planes desde 15 dólares al mes Muy bien, una vez dicho esto vamos a comenzar con nuestro video tutorial Este va a ser el primero de tres, recuerden que va a ser una trilogía de tutoriales gratuitos Para ayudarnos a entender y a comprender cómo viene siendo el uso de los Custom Post Types dentro de Divi O cómo integrar esta herramienta dentro de Divi Porque afortunadamente Divi tiene una buena mezcla con este tipo de Custom Post Types Y bueno, justamente en estos tutoriales vamos a establecer las bases Vamos a explicar en principio cómo poder hacer todo esto Y luego de eso vamos a hacer pues evidentemente tutoriales un poco más avanzados en nuestra plataforma Hasta el punto donde seguramente vamos a crear un directorio Por allí se vienen buenos cursos, se vienen cursos de cómo crear una web para hoteles o para posadas Y también próximamente cómo crear un directorio de venta de automóviles O de renta también de automóviles precisamente con Divi Y para todos estos cursos vamos a usar mucho estas herramientas que son Custom Post Types Custom Fields y justamente el maquetador de Theme Builder Recuerda que tenemos sobre el Theme Builder un video tutorial gratuito Donde ya te explicamos cómo usar el Theme Builder Y también tenemos un video tutorial de cómo integrar Custom Fields dentro de Divi Te los dejo por acá arriba en las tarjetitas de la parte superior para que los puedas ver también Entonces, en este primer tutorial, en esta primera parte de la trilogía Vamos a ver cómo crear un Custom Post Type en nuestro WordPress Esto directamente no tiene que ver nada con Divi aún Pero pronto vamos a llegar a ello Entonces, hay diferentes maneras en las cuales tú puedes crear un Custom Post Type dentro de Divi Bueno, antes que todo eso, quiero explicarte qué es Custom Post Type Porque seguramente muchos de ustedes que me están viendo saben que es un Custom Post Type Pero puede ser que algunos de los que están viendo este tutorial no sepan qué es Entonces, quiero explicarlo precisamente para todo el mundo, ¿no? Un Custom Post Type precisamente es un tipo de contenido que tú puedes insertar dentro de WordPress ¿A qué se refiere con un tipo de contenido? Que este tipo de contenido puede ser una entrada, puede ser una página, puede ser un proyecto de portafolio Puede ser un podcast, puede ser un tutorial, un video, cualquier tipo de contenido que tú quieras agrupar dentro de una misma sección Dentro de WordPress ya vienen unos tipos de contenidos creados De hecho, Custom Post Type es tipo de contenido personalizado, es la traducción literal Entonces, en WordPress ya vienen unos contenidos creados que son precisamente las entradas Si tú entras aquí a la parte de entradas, vas a ver que esto es un tipo de contenido Donde tú puedes crear ese contenido dentro de WordPress Recuerden que WordPress es un Content Management System Que es un administrador de contenidos precisamente Es una plataforma o un sistema de administración de contenidos ¿Cuáles son estos contenidos? Los que tú quieras WordPress por defecto trae entradas que tú puedes categorizar Que puedes etiquetar, que puedes ponerles diferentes tipos de cosas Y trae también otro Custom Post Type por defecto que son las páginas Que también es un tipo de contenido que tú puedes crear Que puedes colocarle diferentes tipos de elementos Y tú puedes crear justamente esas páginas Como estamos hablando de Divi y que todo esto va a ir orientado a Divi Una vez que tú instalas Divi, se crea un nuevo Custom Post Type personalizado dentro de tu WordPress Que es el de proyectos Mucha gente no usa este tipo de Custom Post Type Pero la realidad es que pudiera funcionar muy bien para efectos de agregar algún tipo de portafolio O algún tipo de contenido que tú quieras diferenciar de las entradas Que pudiera funcionar bastante bien para proyectos Lo único malo es que es complicado cambiar la URL Y bueno, eso ya son detalles de otros tutoriales Pero este es un tipo de contenido que se crea por defecto cuando tú instalas Divi ¿De acuerdo? Y como estos tipos de contenidos pueden ser muchos más Si tú, por ejemplo, instalas WooCommerce en una instalación con WooCommerce Se van a crear un nuevo tipo de contenido que son los productos ¿No? Porque es un producto particular de ese, bueno, de ese Post Type De ese Plugin Si tú instalas algún Plugin de cursos Por ejemplo, como yo diciendo, Leardash o Leardpress Pues te crean nuevos Custom Post Type Que precisamente son, pueden ser cursos, pueden ser lecciones Pueden ser temas o clases Pueden ser cuestionarios, etc. Te crea, de hecho, el Leardash Que saben que tenemos un curso de Leardash en nuestra plataforma Te crea como 5 o 6 tipos de Custom Post Type diferentes ¿Vale? Entonces, justamente esos son los tipos de Custom Post Type Que se van a ir adhiriendo a medida que tú vayas integrando Nuevas opciones dentro de tu sitio web ¿Pero qué pasa si tú quieres crear un nuevo tipo de contenido? Un nuevo Custom Post Type Que no tenga que ver nada con Leardash Con WooCommerce O con algún Plugin que tú instales para generar ese tipo de contenido Sino que tú digas Por ejemplo Yo quiero crear un Podcast ¿No? Quiero crear un Podcast Y dentro de ese Podcast Yo quiero meter, pues, mi Feed del Podcast Yo quiero meter, no sé, algunos elementos O quiero, en entradas del Blog Tener puro contenido escrito Y quiero crear otro Custom Post Type diferente para los tutoriales Yo quiero crear un Custom Post Type completo para tutoriales únicamente ¿No? O los ejemplos más típicos Que siempre, si tú vas a buscar este mismo tutorial en YouTube Te dan aparecer ejemplos de Custom Post Type para libros O ejemplos de Custom Post Type para automóviles, para coches Esos son los ejemplos más típicos Pero del Custom Post Type que tú quieres crear Puedes crearlo de dos maneras Y aquí fue donde comencé este tutorial La primera manera es a través de código Creando un nuevo plugin con código Que sobre de eso también hay tutoriales acá en YouTube Les voy a dejar los enlaces justamente acá abajo Son tutoriales muy buenos Hay uno de mis compañeros Juan Aranda Que es bastante bueno Se los voy a dejar acá Porque la verdad no me interesa explicarlo de esa manera Porque es una manera Una de las muchas maneras que se puede hacer Pero para los que quieran hacerlo con código Les voy a dejar justamente el tutorial Y yo les voy a mostrar cómo hacerlo con este plugin Que se llama Custom Post Type UI Que es básicamente el plugin más usado Para este tipo de funcionalidad De hecho, si ven en instalaciones activas Tiene más de 800 mil instalaciones activas Es un plugin bastante interesante Es de la gente de Web Dev Studios Está actualizado Está aprobado con WordPress 5.5 Funciona bastante bien Tiene muy, muy, muy buenas críticas Y justamente este es el plugin que vamos a usar ¿De acuerdo? Para crear nuestro nuevo Custom Post Type Entonces vamos a copiar el nombre Vamos a irnos a Plugins Añadir un nuevo plugin Y aquí en un nuevo plugin Simplemente vamos a buscarlo En nuestro repositorio de WordPress Pegamos el nombre Y aquí está Custom Post Type UI Es bastante fácil de usar Le vamos a dar a instalar Vamos a activarlo Y con eso prácticamente tenemos ya casi todo hecho Porque ya lo van a ver Es bastante sencillo poder crear un Custom Post Type Vamos a activarlo En este caso podemos usar cualquier ejemplo Para crear Custom Post Type A mí me gustaría explicarlo Quería usar el ejemplo de los automóviles Pero es que ese ejemplo es el más típico Ya está muy ¿Cómo decirlo? Usado Por decirlo de alguna manera Y me gustaría hacer algo quizás un poco más Efectivo Quizás colocar algo como una especie de podcast Pudiera ser O algún tutorial O incluso algún curso Que no queramos nosotros integrar dentro de una Dentro de algún sistema de LMS Si no queramos hacerlo nosotros mismos Podemos hacerlo precisamente de la misma manera Como lo vamos a hacer ahorita Entonces se nos abre esta nueva interfaz Que es CPT UI CPT es justamente Custom Post Type Entonces aquí podemos añadir nosotros Añadir nuevos tipos de contenidos Añadir y editar taxonomías Positaxonomías registradas Herramientas, etc. Lo primero que vamos a hacer Es añadir un nuevo tipo de contenido Y se nos abre esta interfaz En esta interfaz aquí Nos aparece una configuración básica Y luego algunas etiquetas adicionales Que nosotros podemos tener dentro de ese Custom Post Type Más información adicional en ajustes Y todo lo demás Entonces vamos a ir parte por parte Lo primero es el Slack del contenido El Slack por ejemplo Si nosotros nos vamos a un proyecto Solo para que lo tengamos totalmente claro Nos vamos a este proyecto Aquí en esta nueva pestaña El Slack vendría siendo esta parte de acá Si ustedes ven la URL Esta URL es Project Dice Project Y luego Proyecto 2 Esta Project vendría siendo el Slack Del Custom Post Type ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner acá Slack Vamos a ponerle Podcast Vamos a usar el ejemplo de Podcast Excelente Y luego nos va a pedir Que le coloquemos dos etiquetas En la etiqueta en plural Y la etiqueta en circular Para este Custom Post Type Por ejemplo Para etiqueta en plural Pues sería Podcast O Podcast Y luego la etiqueta en plural Perdón En singular sería Podcast Al principio sería con una S Y al final sin la S ¿De acuerdo? Y luego añadir tipos de contenido Perfecto Muy bien Entonces aquí podemos añadir La descripción del tipo de contenido Por ejemplo Este es un tipo de contenido Para Podcast Nombre en el menú Vendría siendo el nombre Que aparece acá Bueno Vamos a darle guardar acá Ups A ver Ya añadimos tipo de contenido Ah perdón Bueno Aquí esto lo teníamos que editar En el momento que estábamos creando El contenido Pero no pasa nada Lo podemos editar de manera manual No pasa nada Si nos vamos ahora a Podcast Pues aquí no hay ningún tipo De contenido todavía Aquí dice todos los Podcast Vamos a añadir un nuevo Podcast Vamos a ver Vamos a ponerle por ejemplo Vamos a usar el ejemplo De DiviTalks Aquí lo padre es que podemos añadirlo Ya todo con Gutenberg Entonces vamos a ponerle Por ejemplo DiviTalks Número 1 O episodio 1 Si Y luego aquí por ejemplo Vamos a ponerle un Lorem A ver Es así Perdón Ahí está Hasta ahora No tiene ningún tipo de taxonomía Ni nada De hecho Solo aquí En la parte derecha Solo aparece Visibilidad Enlace Y imagen destacada Es lo único que tenemos Pero no nos preocupemos Ahorita vamos a ver Que más hay por allí Vamos a darle aquí Ver Podcast Y aquí tenemos El tipo de contenido ¿Vale? Es simplemente un Post Así tal cual como está ¿Vale? Entonces vamos a irnos Para acá Vamos a irnos a Las opciones nuevamente De nuestro WordPress Y aquí en Custom Post Type UI Yo puedo venir aquí A Posts Y taxonomías registrados Y aquí tenemos Lo que viene siendo El Custom Post Type De Podcast Entonces supongamos que Yo quiero editar Todo esto que no edité Porque lo único que hice Fue ponerle un nombre Una etiqueta en singular Perdón en plural Otra en singular Y todo lo demás Lo deje en blanco Entonces no pasa nada Vamos a darle Editar Podcast Y al editar Pues aquí ya si puedo Yo agregar Todos los elementos adicionales ¿No? Por ejemplo aquí Lorem En el nombre El menú Lo quiero dejar Como Podcast Todos los elementos Es todos los Aquí es simplemente Editar un poquito Las etiquetas De cada uno De estos elementos Como ven aquí Pues todo esto Ya está traducido En español Con lo cual En teoría Está ya todo correcto Pero si en algún punto Ustedes quieren editar Algún tipo de elementos De estos Simplemente lo tienen Que colocar acá ¿No? Luego si es un podcast O un elemento público Lo colocamos acá Si es consultable Públicamente Le decimos verdadero Si es Show UI Le vamos a decir verdadero Esto significa que Si no Se va a generar Una interfaz de usuario Por defecto Para destinar Este tipo de contenido Luego mostrar En menús de navegación También Pues por defecto Está bien Luego borrar Junto con el usuario Le voy a decir que no Todo esto Como viene por defecto Se puede quedar así Bueno Aquí también Es que Podemos ponerlo Para que Para que salgan Los archivos Si el tipo De contenido Puede aparecer En los archivos O no puede aparecer En los archivos Esto lo colocamos Aquí como verdadero O falso Si queremos excluir De la búsqueda Le vamos a decir Verdadero o falso En este caso Por defecto Es falso Eso que quiere decir Que este podcast Va a salir En la búsqueda Si yo busco aquí Pues va a aparecer En los resultados De búsqueda también Pero si no quiero Que aparezcan En los resultados De búsqueda Le puedo decir aquí Que es verdadero Es decir Que lo excluya De las De las búsquedas Luego Tipo de capacidad Post Eso está bien Jerárquico Reescribir Todo esto Está correcto Está Está bien No me voy a atender En cada uno De estos detalles Porque como viene Por defecto Funciona bastante bien Y si luego Más adelante En los próximos Tutoriales Vemos Que es necesario Mover Alguno De estas opciones Pues los hacemos Sin ningún tipo De problema De acuerdo Luego Tenemos taxonomías Aquí Nosotros podemos elegir Los tipos de taxonomías Que queremos Que esto tenga Por ejemplo Queremos que Tenga compatibilidades Con las taxonomías Registradas Disponibles Por ejemplo Categorías Y etiquetas Vamos a decirle Que sí Que sí Vamos a guardar El tipo de contenido Y con eso Tenemos guardado El tipo de contenido Aquí podemos ver Los tipos de contenido Ya aquí están editados Aquí tenemos Los soportes Soporta títulos Soporta la editora Y soporta la imagen Destacada Y en taxonomías Soporta Taxonomías Y etiquetas De acuerdo Si nos vamos nuevamente Al podcast Vamos a ver Que ahora nos aparece Categorías Y etiquetas Al igual que las entradas Porque es lo que viene Por defecto Con WordPress Entonces por ejemplo Aquí en categorías Yo puedo poner Que se yo Que quiero que tenga Categorías De podcast O de lo que sea Y con eso Me va a aparecer ¿No? Por ejemplo Voy a poner episodios De podcast ¿No? Como taxonomía Agrego la nueva categoría Ahí está la nueva categoría Nos vamos a todos los podcasts Editamos el podcast Y aquí en podcast Ahora voy a elegir La categoría Que es Episodio de podcast Le damos guardar Y si nos vamos Ahora por acá Le damos recargar Y aquí tenemos Nuestra Bueno Nuestro episodio Con una nueva categoría Aquí tenemos Podcast y taxonomías Registradas Podemos nosotros Añadir una nueva Taxonomía particular Desde aquí también Es decir Lo que hicimos Fue adjuntar Al tipo de contenido De los de wordpress Que tenemos por defecto Con wordpress O podemos nosotros Añadir nuestras propias Taxonomías Por ejemplo Una taxonomía Sería categoría De podcast ¿No? Esta sería Una nueva Taxonomía O podcast category Quizás Vamos a ver Podcast Category En plural Sería Categorías De podcast Es categorías Y en singular Sería categoría De podcast ¿Vale? Y añadimos La taxonomía Dice Por favor Elige el tipo De contenido Que quieres asociar Bien Quiero asociarlo A podcast Añado la taxonomía Excelente Y bueno Aquí también Nuevamente Puedo hacer Muchas más Bueno Configuraciones Y nos vamos A podcast Fíjense que aquí Me aparece una nueva Categoría Que es categoría De podcast Y aquí Y aquí puedo añadir Yo la categoría Principal Por ejemplo Le pongo Divi Talks Añado la taxonomía Ahí está Para esto Lo que voy a hacer Es desactivar Dentro de Mis opciones De El custom Post type Que he creado Digitar Tipos de Contenido Este podcast Le voy a quitar Esta última opción Que me los asocia A las taxonomías De wordpress Del core Y aquí Ahora sí En podcast Me va a aparecer Simplemente Categorías de podcast Ahí está Aquí están Las categorías Y ahora sí Me voy a todos Los podcasts Y le voy a editar Esta vendría Siendo la segunda Manera Que puedo yo Ponerle una categoría De podcast Particular Por ejemplo Esta nueva categoría Podría ser Una nueva categoría Que se llame Habríamos creado Una que se llama Divi Talks Pero aquí podemos Crear una que se llame Por ejemplo Wordpress Algo así Ahí está Categoría podcast Wordpress Le damos A imagen destacada Actualizamos Vemos el podcast Y aquí en podcast Ya podemos ver Nuestros elementos Entonces bueno De esa manera Es como nosotros Podemos ir viendo Cómo crear Los tipos de taxonomías Los tipos de categorías Tenemos dos maneras De hacerlo Ya sea Asociar directamente Lo que viene siendo Las categorías De wordpress Con estos elementos O directamente Que los asociemos Con las categorías De podcast Como está justamente Acá colocado Vámonos nuevamente A podcast Aquí tenemos Las taxonomías Justamente Aquí tenemos La categoría De wordpress Y podemos Agregar más De acuerdo Podemos agregar Más elementos Podemos editarlos Como nosotros queramos Y justamente Así es como Podemos hacer Lo que viene siendo Las taxonomías Entonces Hasta ahora Todo va bien Hasta ahora Todo ahí Tenemos todo Con Divi Pero tenemos Una cosa más Antes de que Finalice este Tutorial Y es que Podemos irnos Aquí al constructor Y fíjense Que aquí En el constructor En las opciones De tema Divi Constructor Nos aparece Un nuevo elemento Que vendría siendo Los podcast Es decir Nosotros podemos Habilitar El constructor Visual En El custom Post type De podcast Por ejemplo Si le vamos a Activar aquí Guardamos Y si ahora Nos vamos a podcast Y nos vamos a editar Nuestro podcast Aquí nos va a aparecer Ahora la opción De poder Evitar con el Divi Builder De acuerdo Sin embargo Pues esto No lo vamos a usar Vamos a usar En los próximos Tutoriales Vamos a usar Custom Perdón Addback Custom Fields Y luego vamos a usar El Steam Builder Para integrar Todo esto Justamente De acuerdo Así que De momento Esto no lo vamos a usar Pero es solo Para que Sepan Que podemos En un custom Post type Creado Particularmente Podemos activar Lo que viene siendo El Divi Builder De acuerdo Muy bien Queridos Divi Lovers Si queridos Defense Pues con eso Terminamos Este primer Este primer Tutorial Este primer podcast En este Perdón En este primer Tutorial Como dije Tanto podcast Se me pegó Donde creamos Un custom post type Donde hicimos Lo que viene siendo La parte de podcast Hay una cuestión Más que creo Que se me está pasando Por alto Es aquí En editar taxonomías Y es que Creo que podemos Colocarle Particularmente Un símbolo Eso debe estar Por acá En algún punto Que podemos Colocarle Un símbolo Particular Aquí Este simbolito Del menú Pero No recuerdo Ahora mismo Donde se Configuraba Lo voy a checar Y ya se los dejo Por ahí En el post Donde colocamos Lo que viene siendo El video De esta De esta sección De acuerdo Por aquí debe estar Por aquí debe estar En algún punto ¿No? Colocar ese Ese simbolito O colocar por ahí De forma Particular Ese simbolito De acuerdo Pero justamente Eso lo vamos a ver Acá Entonces muy bien Con eso Finalizamos Este tutorial Donde Les enseñamos Cómo crear Un custom post type Particular Precisamente Para luego Poderlo integrar Con custom fields Y luego hacer Un algo Bastante chulo Acá en el simbuilder Que de verdad Creo que les va a gustar Bastante Crear una nueva Plantilla Por aquí Fíjense que aquí En el simbuilder Nos aparece Nuestro custom post type Llamado podcast Entonces pues Eso lo vamos a ver Justamente En los siguientes videos No se los pierdan Los Esta va a ser una trilogía Van a ser tres semanas De este tipo de tutoriales Así que La próxima semana Esperen este nuevo Video De acuerdo Con la siguiente Parte de esta trilogía Con eso yo me despido No sin antes Recordarles Por supuesto Que si quieren Seguir viendo Este tipo de contenidos Y que youtube Les notifique Cada vez que sacamos Un nuevo video De estos Por supuesto Pueden suscribirse Acá en la parte inferior Darle al botón De suscripción Y activar la campanita Precisamente Para que youtube Les enseñe a hacer Todo este tipo de contenido Y también Si quieren apoyar Al canal Por supuesto Pues pueden dejar Por acá abajo Sus comentarios Que les pareció Este tutorial Que les pareció Este Bueno Esta forma De hacer Estas cosas nuevas Y cuando veamos El resultado final Pues les va a gustar Mucho, mucho más Así que bien También que No olviden Seguirnos En cualquiera De nuestras redes sociales Y por supuesto Que no olviden Pasarse por YouXTV.com A revisar Todo el contenido Que tenemos Planes De 15 dólares Al mes Les envío Un saludo Un abrazo Y nos vemos En un próximo Video tutorial Hasta luego ¡Gracias!